¿Qué me cuentan los niños? Esta vez me gustaría dedicar este video a lo que es la Liga Italiana y la Liga Serie A que esta temporada ha sido un poco atípica a lo que ha sido en la última década esa monopolización que existió, que probablemente todavía exista que se vaya a prolongar este año con la Juventus pero que por lo menos la pelea, lo que es la competitividad hasta la última jornada estamos ya en la jornada 24 y todavía hay tres posibles ganadores y por lo general esto en los últimos años no había ocurrido con una diferencia de tres puntos se encuentran la Juventus, la Lazio y el Inter me gustaría que me dejaran en la caja de comentarios su opinión de lo que piensan, lo que reflexionen de esta temporada, lo que ha sido la Serie A y el futuro de lo que es la Serie A me gustaría en otro video hablar de lo que va a ser el futuro a mi parecer, en mi opinión si siguen haciendo las cosas como lo están haciendo haré otro video sobre mi proyección sobre la Serie A y también me gustaría hacer un análisis de cada uno de los equipos que están compitiendo y si es posible también incluir un poco a la Atalanta que está haciendo una labor impresionante en la Champions League como bien sabemos le ganó en la ida al Valencia obviamente no descarto que el Valencia pueda eliminarlo pero bueno, es un equipo que primera vez que llega a octavos de final y que con el presupuesto que tienen, bueno, haberle competido a un Valencia que bueno, a mi parecer tiene mucha más historia que el Atalanta y más presupuesto me parece que tiene muchísimo mérito el trabajo de Gasperini en el Atalanta pero como digo, me gustaría dedicar otros videos más que todo un análisis táctico y específico en cada uno de los equipos que están en la cima de la tabla de la Serie A y bueno, me parece que el mérito que tiene tanto Conte como el de Pipo Insagi que prácticamente Insagi salió de la nada prácticamente, o sea, su trayectoria viene del 2014 ya sabemos que Conte viene del Siena y también ganó con la Juventus fue quien empezó lo que es ahora la Juventus esta nueva Juventus desde el año 2012 prácticamente y Alegri luego siguió su trabajo con sus matices obviamente pero siguió su trabajo, siguió el trabajo de Antonio Conte y fue como digo, el que inició toda esta nueva Juventus vapuleante y monopolizó la Liga Italiana el premio de la Liga Italiana y eso obviamente no quiero tampoco demeritar el trabajo de Sarri pero en cuanto a presupuesto y en cuanto a trabajo la Juventus tiene mucho más que el Inter el Inter obviamente hizo incorporaciones bastante importantes como lo pueden ser el de Lukaku el de Alexis Sánchez como también el de Lautaro pero todavía, todavía sentía que le faltaba obviamente ya se hicieron las incorporaciones también de Eriksen, Ashley Young y Moses que Moses jugando como carrilero lo hizo muy bien en su trayectoria en su trayectoria en el Chelsea con Antonio Conte fue muy bien aprovechado y obviamente estas incorporaciones dan un salto de calidad pero no es lo mismo un equipo que viene trabajado de hace años y que ha tenido pocas incorporaciones pero que han acomodado algunos aspectos a lo largo de los años pero poco a poco y ha sido trabajado durante varios años y en cambio lo de Antonio Conte ha sido de un día para otro prácticamente pero a pesar de ello está haciendo una labor impresionante obviamente algunos me dirán que los eliminaron en la Champions pero como digo es un proyecto que está iniciando nuevos entrenadores nuevos jugadores jugadores que se tienen que adaptar a un idioma a un estilo nuevo como lo puede ser Eriksen aunque bueno a hablar un poco de lo que es el estilo de Pochettino y el estilo también el de Mourinho que jugó algunos partidos con él y el estilo de Conte y la comparación bueno ahí podríamos tener alguna discrepancia pero como digo resumidamente tantos cambios cada uno de los jugadores se tienen que entender con los otros eso no es de un día para otro o no es lo normal y que a pesar de todos estos handicaps el Inter está haciendo un trabajo muy importante y lamentablemente yo no soy fanático del Inter pero valoro las trayectorias como equipos como estos y que puedan pelearle a un equipo tan grande como es la Juventus y ya pasaremos con lo que es la Lazio pero como digo el Inter venía en una sigue estando en una buena dinámica pero empatando partidos que sin sentido ahora cuando perdió contra la Lazio este y bueno o sea como que no terminaban de terminar de 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 agarrar los partidos de asegurar los partidos y eso siento que va a ir mejorando mientras pase el tiempo y mientras se vaya trabajando el equipo y se vaya aceitando el trabajo de Antonio Conte y ahora hablando resumidamente de de Pipo Insagi que para mí tiene muchísimo más mérito porque a mi parecer tiene una plantilla con mucho menos cartel y para mí en mi opinión el equipo del Inter está siendo muy conservador a pesar de todo y que a mi Antonio Conte se le ha tildado mucho de ser conservador por ser autobusero por decirlo de alguna manera de montar el autobús en sus partidos pero yo no creo que él sea así más bien me parece que sus equipos siempre han sido bastante estéticos pero que en torno es de eliminatorio y él sí apostaba por eso pero solo en torneos eliminatorios en partidos muy puntuales pero ahora en el Inter ha apostado muchísimo a eso en todo el campeonato liguero y Pipo Insagi a pesar de no tener una plantilla con tanta calidad técnica podemos nombrar a Lucas Leiva a Ilicic a a a Savic que ya sabemos que fue muy pedido en los años pasados por el Madrid por equipos grandes pues por el Manchester United también a Correa adelante ex Sevilla y Immobile que bueno ya sabemos lo que ha hecho esta temporada ya ha marcado 26 goles en 24 jornadas impresionante y bueno me parece que tiene muchísimo mérito y que en parte me trae me da nostalgia y me da me da una alegría porque yo cuando empecé a jugar a ver el fútbol cierto es que mi primer equipo es el Barcelona como tal el equipo que a mí me gusta pero en la época que yo empecé a ver fútbol la liga italiana prácticamente era la que dominaba con ese Milan de Ancelotti con ese Inter también de de Javier Sanetti de Samuel de Adriano y me da un poco de nostalgia y me gusta que esté creciendo otra vez y que esté volviendo a la liga italiana a a mostrar cosas interesantes también recordar que en el Milan de Ancelotti estaba este Pipo Inzaghi y como digo el que me voy me estoy me estoy yendo por las ramas Pipo Inzaghi con esta plantilla está mostrando no solo resultados sino que también un nivel de juego ofensivo estético y bueno y me parece que tiene un mérito impresionante porque tampoco es que tenga mucho trabajo con el Aladso es lo mismo que con con el Inter si es cierto que el Aladso tiene como más jugadores que llevan tiempo unidos que están juntos hace pero no tanto tiempo o sea no es tanta la diferencia y y bueno me parece que si siguen si le dan toda la confianza del mundo tanto a Ancelotti como a Antonio Conte se le traen fichajes se le se apuesta por ello simplemente se apuesta por ello y su proyecto podremos ver y espero yo que no tampoco que que les vayan a desmantelar los equipos más que todo a la Lazio que no le vayan a quitar a Savage a Inmóviles y siguen con un buen con esta plantilla con mejoras para la próxima temporada pienso yo que que la Liga Italiana tiene una proyección bastante buena pero como dije yo quiero hablar de ese tema más en específico en otro video a pesar de todo lo que estoy nombrando mi conclusión en lo que va a ser la 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 es el final de esta temporada yo pienso que que al final quien la va a pelear hasta el final va a ser el Inter recordemos que la Juve tiene 57 puntos un punto nada más por debajo está la Lazio y otro dos puntos por debajo del Inter entre el Inter y la Juve solo tres puntos pero pienso yo que el Inter es quien va a pelear hasta la última jornada por lo que he dicho que me parece que la plantilla del Inter tiene mucha más calidad y que bueno pienso yo que Antonio Conte también tiene mucha más trayectoria que Pipo Insagi y que puede gestionar pienso yo que tiene más esa experiencia para gestionar esta plantilla y y eso el trabajo futbolístico y el trabajo lo puede gestionar mejor por mucha más experiencia pero al final creo que la va a ganar la Juventus sinceramente me parece que a pesar de que la Liga la gane la Juventus eso sí no tiene asegurado la continuidad Sarri me parece que a pesar de que me guste mucho el estilo de Sarri que es crujista lo ha declarado varias veces que admira como trabaja los equipos Pep Guardiola me parece cuando llegó a la Juventus pero para mí como digo fue una apuesta bastante arriesgada incorrecta a mi parecer vuelvo y repito para mí Sarri era un buen partido para de opción para sustituir a Ernesto Valverde en su momento pero como digo Alegrí no era lo mismo el proyecto de la Juventus venía bien y hacer un cambio tan no es tampoco tan radical porque tampoco es que del cielo a la tierra el cambio pero hacer un cambio para cambiar algo que está bien no me parece no me pareció en su momento que fuera lo correcto y así es como lo veo yo como les dije en principio déjenme su opinión en la caja de comentarios cualquier otro tema que quieran que toque yo los estar leyendo y nos vemos en un próximo vídeo un saludo